Aja y tiría, soy George Luton, Hanumancer. ¿Por dónde empiezo? Ayer por la madrugada fue el PC Gaming Show. Y, como sabréis algunos de vosotros, Colin Johansson estuvo en el PC Gaming Show. Y presentó, como ya sabíamos, las salas de clan. Pero al final de la presentación hizo algo que algunos sospechábamos, pero que no habían anunciado. Anunciaron que la precompra ya se podía hacer en su página web. El juego ya se podía precomprar. El chat de Twitter estalló, mi timeline de Twitter estalló. Pero cuando entramos en la página y vimos el precio y contenido de la precompra, algunos de nosotros... Bueno, no sé describirlo. A ver, no me malinterpretéis. Primero de todo, quiero dejar muy claro que Guild Wars 2 me encanta. Y la saga Guild Wars en general me encanta. Me chifla, me apasiona. Tengo Guild Wars 1, Guild Wars Factions, Guild Wars Nightfall, Guild Wars Age of the North, edición especial precompra. Comprabas esto y después te daban esto y tenías el juego. Similar a lo que hicieron con Guild Wars 2. ¿Y Guild Wars 2 está...? Esperad un momento, no he pillado Guild Wars 2. Vaya pelos. Guild Wars 2. Tengo los libros, aunque... Como soy el único que se compran los libros, rolan por todo mi círculo de amigos que juegan a Guild Wars. Así que ahora mismo en casa solo tengo el Sea of Sorrows, que me lo tengo que cavar. Pero bueno, creo que aquí le he dado claro que soy un fanático de Guild Wars y que no me importa... Y al loro con lo que voy a decir, no me importa pagar 45 euros para la expansión. Ahora mismo el juego creo que me ha sacado ya más de 1.400 horas, que es... Es mucho. Es una barbaridad de horas. Y me entretiene un montón. Y creo que, por el precio original del juego, es una inversión bestial. El caso no es que el juego valga mucho. Porque creo, sinceramente, que la expansión lo valdrá. El caso es que han vuelto a hacerlo. Han vuelto a dar un trato especial, privilegiado a los nuevos o a los jugadores a los que aún no tienen el juego. Lo que han hecho es coger la edición normal de Heart of Thorns e incluir el juego normal, el vanilla, dentro de la edición, de todas las ediciones de la precompra de la expansión. Y, en cambio, a los veteranos no se nos compensa por ya tener el juego. El problema es que el trato que recibimos los veteranos es peor del que reciben los nuevos jugadores. Y entiendo que el internet quiera cuidar a los nuevos jugadores, quiera mimarlos, quiera que se queden en el juego. Pero eso no quiere decir que tenga que dejar de banda a sus jugadores más veteranos. creo que 45 euros invertidos en el juego los voy a amortizar. Yo me compraba la expansión ahora mismo. El problema está en que si en la edición normal te viene Heart of Thorns y el juego vanilla significa que parte del precio es el juego vanilla. Entonces, a los que ya tenemos el juego, ¿qué pasa? ¿Cómo se nos compensa? Lo que podrían haber hecho es poner un hueco de personaje a los que ya tienen. El juego y esto es algo no es algo nuevo. En el Guild Wars original lo hacían. Es decir, si tú cogías y creabas con una de las campañas creabas una cuenta aparte te venía la cuenta con cuatro slots de personaje. En cambio, si ya tenías el juego original y simplemente le añadías una campaña a tu copia del juego te añadían dos slots de personaje. Pero es que es normal. cuando creas un juego tienes que mimar mucho a los nuevos jugadores intentar mantenerlos dentro del juego pero a la vez tienes que mimar a los veteranos porque van a ser los veteranos los que van a hablar bien del juego y los que van a recomendar a amigos a que se metan en el juego. Pero repito otra vez yo estoy dispuesto a pagar 45 euros me parece abusivo y sinceramente a mí me duele a mi cartera le duele perder 45 euros pero lo que me mosquea no es eso porque tenéis que tener claro que hacer un MMO no es fácil primero de todo hacer un juego no es fácil es mucho más difícil de lo que la gente cree y os lo digo hablando desde el punto de vista de alguien que está metido en la industria ¿de acuerdo? hacer videojuegos no es fácil no es difícil es verdad tampoco es que sea difícil pero conlleva mucho trabajo conlleva muchas horas de trabajo es que no os lo podéis ni imaginar hacer un videojuego no es fácil y hacer un MMO lo es aún menos es decir dentro de la industria hay gente que no quiere hacer MMOs aunque les gusten y les gustaría crear uno porque son juegos difíciles de hacer así que disgustado por el trabajo que han hecho no estoy estoy disgustado por el trato que nos están dando los veteranos no creo que bajen el precio es decir yo aún no he comprado no he hecho la precompra aún pero no creo que la bajen el precio pero lo que sí que podrían hacer es meter un slot de personaje en la edición normal a los que ya tienen el juego es decir si no tienes el juego te viene con los slots predefinir los 5 slots y si ya tienes el juego te regalan un slot de personaje poner un slot de banco también para los que ya tienen el juego poner alguna tontería algún atuendo o alguna armadura exclusiva o arma exclusiva de los que ya tienen el juego pero solo para recompensar a los veteranos solo para recompensarte de alguna forma por ser fiel y eso es lo que no han sabido hacer un título eso es lo que te dan un título un título que nadie va a usar desde mi punto de vista el problema no está ni en el precio ni en la cantidad de contenido que nos va a llevar la expansión el problema está en como arenanet nos está tratando a los que somos veteranos todo el mundo está bicheando hateando y todo el mundo está con el rage contra la precompra cuando lo que nos han enseñado de las salas del clan es muy bueno yo me quedé con la boca abierta con todo lo que han dicho de las salas del clan me esperaba mucho menos salas del clan bestiales precompra bien 45 euros me duele pero lo entiendo pero el trato que nos dan mal 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 muy mal y sinceramente lo vuelvo a decir creo que no me lo voy a comprar en el momento me voy a esperar un poco a ver lo que hacen y después decidiré si me lo compro o no seguramente me lo acabaré comprando porque ya os digo que en mi opinión aunque me parece un poco abusivo 45 euros no me parece un precio tan poco descabellado bueno en todo caso nos vemos entre hoy por la noche o mañana con el vídeo de la vigilia soy Hanumancer y si hay algo que me gusta más que jugar a Guild Wars 2 es indagar en los misterios que nos presenta su historia dadle like si os ha gustado y suscribiros si queréis ver más vídeos de esta índole pero sobre todo gracias por quedaros hasta el final y recordad Ascalon Eterno Ascalon Eterno